Un egresado del Colegio General Santander de la promoción de 1989 tuvo la iniciativa de gestionar para el centro de enseñanzas importantes elementos mobiliarios, entre los que se cuentan sillas, escritorios, televisores y estanterías. Luego de que el Banco de la República hiciera algunos cambios en sus equipos de oficina, los elementos reemplazados, los cuales presentan buen estado de conservación, fueron donados a la institución educativa, situación que llenó de alegría a sus directivas. Queremos contarle a la ciudadanía de Sevilla que contamos con 200 sillas para auditorio, con 80 sillas para los docentes, con unos escritorios en muy buen estado porque son de muy buena calidad, no son nuevos pero son de muy buena calidad y algunos otros elementos, unos televisores para algunas de las sedes y otros elementos. Queremos contarles que esto es por gestión del encuentro de egresados y por John Faber Garibello, funcionario del Banco de la República en Bogotá. Si bien los objetos donados no son nuevos, su vida útil puede contarse en muchos años y prestar un gran servicio a toda la comunidad. En condiciones normales, esos elementos no se hubieran podido adquirir debido al alto costo que representan, recursos con los que no cuenta el plantel educativo. Estos elementos le van a prestar un servicio muy importante a toda la comunidad porque nuestra institución también presta la sede para muchos eventos, entonces nos vamos a ver beneficiados toda la comunidad sevillana. De esta manera, personas agradecidas y con sentido de pertenencia aportan al mejoramiento de lugares en los que vivieron quizás los mejores momentos de sus vidas.